¿Qué le pasa al cerebro? Que es, bueno, algo que tú has observado, ¿no? Y en lo que tienes alguna relación ahí laboral con diferentes cerebros. ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Cómo se explica desde una perspectiva neurocientífica? En términos generales, digo, es información que cualquiera puede consultar, ¿no? Tampoco estamos aquí revelando absolutamente nada. Simplemente explicarnos un poquito más qué es lo que le pasa al cerebro bajo... Y habrán varias herramientas, varias sustancias que accionen de una manera distinta. Pero en general, digamos, ¿qué es lo que le pasa al cerebro que nos hace ir a otros lugares, tener visiones, escuchar colores? Toda esta cuestión, ¿qué es lo que pasa? Sí, en términos muy generales, porque seguramente habría... Necesitaríamos un programa completo para explicarlo. Pero ¿qué es lo que le pasa al cerebro con las sustancias psicodémicas? Pues de entrada, de entrada nos da una muestra de que este estado que llamamos como estado de conciencia ordinario y que muchos otros ni siquiera se lo cuestionan, o sea, simplemente es lo que es y ya, ¿no? O sea, es el operar en automático. De entrada nos da una idea de que no hay un estado único. O sea, que no, que hay otras alternativas de estados de conciencia, ¿no? De entrada, para empezar. Y es ahí donde luego hay mucha controversia entre los que han tenido este tipo de experiencias y los que no las han tenido, ¿no? Sí. Pero bueno, eso. La otra, algo muy interesante últimamente que, bueno, después de... Esto se estaba investigando desde los 60, desde los 50, los 60, pero después de la prohibición que ocurrió por esta situación de que se salió de... Salió de los laboratorios, el uso de los psicodélicos y la investigación salió a la cultura. Y bueno, pues ahí, bueno, esa es otra historia, pero vino la prohibición. Entonces se detuvo toda investigación. Y pues se retomó a principios de este siglo, se ha retomado. Y además, con las nuevas herramientas, pues se ha llegado a observaciones interesantes. Por ejemplo, como observar el cerebro de una persona bajo los efectos, ya sea de la psilocibina, de la LSD, de la DMT, de la MDMA y así. Y bueno, pues estos sí son como primicias, ¿no? O sea, aquí es donde sí ha aportado la ciencia psicodélica algo que probablemente para las culturas chamánicas, pues no les sorprenda mucho, pero pues la teoría no la tenían. Ok. ¿Qué pasa? Lo que sucede durante estos es que se generan conexiones. Digamos que el cerebro se conecta de una manera que no se conecta en el estado ordinario. Se conecta de unas maneras alternativas. Ok. Eso es una cuestión muy local, ¿no? O sea, regresamos. Hace rato estamos hablando de la conciencia como algo más misterioso, pero sí también podremos hablar de situaciones locales en el cerebro, en el hardware y en el software. Que sí son observables y medibles. Sí, son observables y son medibles y son locales, pero eso es bien importante. Entonces genera conexiones como que de entrada no son habituales. Ok. Y algo importante, por ejemplo, que a muchas personas les puede interesar es que parece que se ha evidenciado qué es lo que se ha llamado la disolución del ego. O sea, esta idea que está muy latente en el ambiente de los psicodélicos o incluso de la meditación y eso, pero como que suena más en lo de los psicodélicos. Entonces parece que tiene que ver con una red neuronal que se llama la default mode network, la red neuronal por defecto, que es una red neuronal que actúa en automático. Esta red neuronal de manera normal, pues se encarga o parece que se encarga como como de estas ideas de autorreferencia. O sea, de quién eres, quién ha sido en el pasado y así. Entonces este como que te le da estructura a esto. Ni siquiera hay que pensar en eso como que es en automático y da posibilidad de actuar en algunas cosas. Entonces, durante estas experiencias psicodélicas que se han visto con LSD o con psilocibina, se ha visto que esta red neuronal como que se apaga por durante durante el estado ya más más durante el pico máximo de del estado psicodélico. Entonces se apaga y por lo tanto, pues esta genera esta esta idea de autorreferencia, pues puede desaparecer y bueno, pues es ahí donde muchas personas podrían decir si he experimentado esa unidad con el todo, en donde ya no importa tu cuerpo, no importa tus ideas, tus creencias, tus conflictos, tus problemas. O sea, no importa quién eres, simplemente eres conciencia. Si es que regresamos al término, o sea, eres y ya no? Y eres uno con el todo, no? Entonces esto es esto si se ha se ha podido evidenciar. Ahora, la ciencia psicodélica, pues está enfocada en en solucionar problemas y en este sentido, pues se han han tomado como modelo la depresión y ansiedad resistente a fármacos. Es decir, estos casos en los que no responden a la a la farmacología que se ha estado usando desde algunas décadas para tratar estas patologías. Y resulta que esta red neuronal por defecto en las personas que tienen depresión y ansiedad está como sobreactivada. O sea, está como más activa siempre y esto parece que genera ese término que se usa en psicología, que es el de rumiación, no? El de estar constantemente preocupado por 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 muchas cosas, no? En ese sentido, como cosas tuyas, no? O este por sobre quién eres en el momento o quién fuiste en el pasado o preocupado sobre lo que viene en el futuro para ti. Pero llega a ser hasta incapacitante, no?